Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí Hacer calma y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle, me apretaste la mano Sentí ese no sé qué, no sé qué, de qué tanto hablé No pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez Si no soy así para amarte Si no soy así para amarte Si no soy así para amarte Y quiero volver a besarte porque Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh oh Y no me equivoqué Digo que no, 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 ¿por qué lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo? Y cuando te besé, sentí que tocó el cielo y no me equivoqué. Dómalo, dómalo, ¿por qué lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo? Digo nestaías. For Ever Alone, pero te vio a vos y el mundo cambió, ya no pienso en nada. Siento una emoción y bailar con vos, es lo único que ahora me importa. Ven conmigo, deja el miedo, un ratito, pa' bailar, ay, Dios mío, qué talento, ese paso me matan. Un ratito más te lo pido, por favor, no te vayas que se apago mi ilusión. Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah. Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Y no me equivoqué 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 Y no me equivoqué